Andrea, voy contigo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, les saludamos desde el municipio Jalpan de Serra de Querétaro. A mis espaldas, en la comunidad San Juan de los Durán, se puede apreciar cómo trabaja la brigada para controlar la plaga del gusano descortezador que en la sierra queretana ha cobrado más de 2.400 hectáreas. Para platicarnos sobre esta alerta, se encuentra con nosotros el doctor Ayala. Coméntenos, ¿cuál es la situación que se vive aquí en Querétaro? Bueno, en la sierra gorda de Querétaro se tiene un problema de plaga descortezador que afortunadamente hemos tenido la oportunidad de conjuntar esfuerzos, tanto gobierno federal, gobierno estatal y los municipios, así como los propios dueños y poseedores de los terrenos forestales, para armar un grupo de trabajo y coordinarnos de tal manera que podamos tomar acciones de manera inmediata y que tengan un efecto que se pueda evaluar para el combate de la plaga. ¿Tienen ustedes algún tiempo de respuesta para esta alerta sanitaria que se emitió en el estado? Sí, una vez emitida la alerta sanitaria, se ha fijado un plazo más o menos de tres semanas para tratar de hacer operativos los mecanismos de coordinación y tratar de definir una fecha específica para conformar brigadas y llegar a la zona de campo para primero seleccionar los árboles y después definir el tratamiento que se deba de hacer. Ahí tiene la información, sin embargo es importante señalar que también existen otros estados con esta problemática como lo son Oaxaca, Estado de México y Nuevo León. Querétaro es el quinto lugar, sin embargo también se hace el llamado a los propietarios de las comunidades aledañas para que se sumen a este saneamiento. Ese es hasta el momento el reporte, regresamos cámaras y micrófonos al estudio. Que tengan muy buenas tardes.